Descubriendo que en ti hay algo más Que todo se invento que has puesto en ese Es una comedia para que ninguno te escuche llorar Y déjame decirte que en ti hay mucha fe Y muchos silencios que me tienes que contar No te olvides niña que yo ya estoy de vuelta Y he visto en tus ojos que tú me querrás Baja ya la guardia y rímen de morena Tengo para ti lo que pueda soñar Una rosa grande entre un montón de estrellas Y una mariposa del color de la mar Baja ya la guardia y dime que me quieres Tú no sabes cómo te podría besar Quieras o no quieras debes convencerte Que nadie en el mundo te ha pedido igual ¿Quién pudiera oírte? Cuando ya no piensas Cuando ya no piensas Cuando te abandonas A tu soledad ¿Quién pudiera oírte? ¿Quién pudiera estar dentro de tus venas Para irle contando a tu cuerpo? ¿Quién te quiere más? Baja ya la guardia y dime que me quieres Tengo para ti lo que pueda soñar Una rosa blanca entre un montón de estrellas Y una mariposa del color de la mar Baja ya la guardia y dime que me quieres Tú no sabes cómo te podría besar Quieras o no quieras debes convencerte Que nadie en el mundo te ha querido igual ¡Baja ya la guardia! ¡Baja ya la guardia! ¡Y rindete molina! ¡Gracias!